Arroz, botes de agua, vacios para hacer los shakers, un paquete de arroz, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Una hearing aid, ¿verdad? Gafas de suelo. Sí, también en Alemania, es optimista. Cables. Un periódico para a veces saber en qué día están. Te das cuenta si es viernes, domingo o domingo. Y yo por lo menos tres vestidas diferentes. Me gusta poner la mojada para un concierto. Aparte que sudo un montón, pero a tres días otra vez. Un periódico. ¡Holanda! Pero los dos que vinieron les gustó mucho. Sí, sí, sí. Alguien ha comprado el dinero. El coche de Greg. El coche de Greg. Es pequeño pero entra todos. Y un par de groupies también a veces. Eso sí se da. ¡Uy! Muchas cosas. Y cada uno de sus padres y de su madre. Muy diferente de todo. Los grupos paralelos. Los grupos paralelos. O los extintos. Los estilos extintos. Las carreras musicales. Yo tenía un poco de vergüenza porque enchufaba mi móvil para cargarlo. Y salía cosas ridículos que tenía en mí. Como Annie. ¡Tomára! ¡Tomára! Y Abba también salió. Abba y Abba, sí. Es que trabajo con niños. No son mis... Cosas creadas. No, sí. Cuando lo proponemos todo el rato. En El Camino de Santiago. Has compuesto una canción. En Butter. Me inspira mucho estar en Butter. Tejas o tal. Me gritos. Encima en el unicornio. Qué bonito. Qué bonito. Tuvimos una gran conversación sobre el barrio en el coche. Bueno, pobre, falta agua. Era un viaje muy largo de 16 horas sin parar en el coche. Yo sé. Bueno, con mi hermano. Que nos lleva de familiar. Y... ¿Quién tocábamos con quién? Para... 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 Lo que sea. De rock. De... De... ¿Y? ¿Fampi? ¿Hip hop? Sí. ¿Hopi? Cualquier cosa, de jazz. ¿Hopi? Vamos muy diversas. Cada canción es un poco diferente. Entonces, luego, encajamos... ¿Pero el compito fue...? Sí, sí. Por mí. ¡Uy! ¿Arbor en Pambrona? No. No había. No lo recuerdo. En Madrid hay unos cuantos que están. Es que todos me parecen... Si hay un backstage para mí es ideal. Y aquí tiene espejo. Pero hay muchos sitios donde tenga que cambiar en el váter. Aunque me inspira, claro. Mientras estoy, escribo una canción. ¡Vente! ¿Conocés a Fran? Yo creo que Fran es un héroe de Madrid. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¡Ey! ¿Qué tal? Ah, mucho purpurina. Que no les gustan, pero... Por eso ha cortado el pelo. Porque en realidad tiene un afro. Pero también hay tanta purpurina que ya lo podría. Puede pasar una semana y seguir. Con un cosito aquí en el ojo. Con torturina. Con torturina. Y me gusta dibujar corazones en todos los ruedos. Se lo manchan a ser común. Y siempre les doy un regalito. Él tiene en casa, ¿cómo se llama? The Wall of Crap. Se llama... La pared de mierda. Porque llevamos mucho tiempo tocando el dos. Y les doy cosas que... Oye, es algo bastante guay, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hasta un tanga. Ah, sí, un tango, ¿no ves? Me encanta. Ah, sí. The box of crap. Muchas gracias. Un aplauso para la Crap. Sí. 2 1 2 2 4 Allí 2 3 2 2